Seguimos con lo preparativo del proyecto que tenemos para enseñar a ejecutar bien la marimba. Para eso estamos tratando de hacer algunos instrumentos para cubrir a algunas personas o niños que quieran aprender a ejecutar este instrumento como lo es la marimba. Entonces estoy preparando material para elaborar algunas marimbas y ayudarle al que no tiene. E incluso para aprender a tocar este instrumento, se tiene que tener una marimba. ¿Por qué? Porque yo te doy la clase, pero ¿cómo la vas a practicar vos? ¿Verdad? Es lógico entonces tener el instrumento. Por eso yo estoy acá apurándome para terminar cosas que todavía necesito para elaborar y terminar una marimba. Como por ejemplo la caja de resonancia. Aquí tengo ya hecha una bastante avanzada, un 50%, combinada con madera de caoba del norte y cedro amargo. Su elaboración es bastante compleja. Esto es como si fuera un amplificador, un parlante de la marimba. Sin esto la marimba, ella suena, pero con poca fuerza. Entonces estamos haciendo los últimos preparativos para que no se me aflijan. ¿Por qué? Porque estamos haciendo los preparativos y terminando algunas cosas, detalles para terminar de enseñar bien. Quería aprender bien, buscame mi canal. Buscame en YouTube como Guardabarranco Cantor Único. Y en Facebook me van a buscar como Combo de Marimba Guardabarranco Guardabarranco. Aquí nos estamos preparando no solo con el instrumento, sino también con la vestimenta. Aquí nosotros elaboramos lo que es nuestra propia vestimenta exclusiva, que nosotros hemos hecho a nuestro estilo, a nuestro gusto. Y pues ha gustado tanto que a nivel mundial nuestro estilo de vestimenta se ha regado. Lo he visto en grupos en Estados Unidos, en España, acá en Nicaragua, digamos, todos lo usan. Gracias a Dios, ha gustado todo lo que nosotros hacemos. Pero entonces te invito a nuestro canal para que lo veas y te inscribas a nuestro canal. Seguimos viéndonos.